Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis. Hola Egoits, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Tito. Pues nada, aquí con muchas ganas de hacer este directo por el Día Internacional de la Fotografía, así que nada, a tope. Efectivamente, sí, de hecho hoy es 19 de agosto y hoy es el Día Mundial de la Fotografía y bueno, hemos querido hacer algo distinto, algo para, bueno, pues para celebrar este día con todos vosotros, con todas vosotras y hemos preparado algo, bueno, algo distinto, algo un poco especial, vamos a pasar un ratito más o menos divertido, algo que de hecho Egoits no sabe qué es lo que vamos a hacer. Y, pero antes de entrar en, antes de entrar en materia, me gustaría Egoits un poco, pues que te presentaras un poco, que nos dijeras un poco quién eres, que hoy es un día muy especial para todos los fotógrafos, es el Día Mundial de la Fotografía, como estamos diciendo, y bueno, un poco qué representa la fotografía para ti, y cómo, cómo te envenenaste de fotografía, o cómo empezaste, o quién te envenenó en la fotografía. Bueno, pues yo, bueno, para empezar, Diego, la edad que tengo y de qué año soy, soy del 97 y, o sea, tengo 26 años y llevo en la fotografía pues aproximadamente unos 20, 19, 20 años, más o menos, al final en mi casa, bueno, pues siempre ha habido cámaras, entonces, mi padre es cierto que no hacía fotos de naturaleza en aquel momento, pero cámaras siempre ha habido y entonces, bueno, pues un poco por ahí me vino la cosa de las cámaras, ¿no? Después ya, de repente, un año el olenchero me trajo una cámara, que el olenchero, para quien no lo sepa, es como el Papá Noel en el País Vasco, y bueno, pues a partir de ahí empecé a ir mucho con mi padre, sobre todo aprovechamos la excusa de ir a sacar al perro al monte, pues para llevarnos la cámara y hacer fotos. En aquel entonces, pues hacíamos fotos de setas, de insectos y tal, porque no teníamos un súper telezoom, además, bueno, en aquel entonces tampoco es que hubiese un abanico muy amplio de opciones, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos esas salidas al campo, pues para hacer fotos de setas, de macro y tal, y poco a poco fui envenenándome, fui cambiando de cámaras, estuve por lo menos con unos 10, 12 años con cámaras compactas, o sea, realmente yo no tuve la oportunidad de de repente comprarme el mejor equipo, ¿no? Pero al final, para mí lo más importante era la pasión por el medio natural y por la fotografía, y pues eso, estuve durante mucho tiempo con ese tipo de cámaras disfrutando muchísimo, con mi abuelo también disfrutaba muchísimo porque él se aficionó también a la fotografía y él compaginaba un poco la caza con la fotografía y terminó dejando la caza por la fotografía. Entonces, como que en mi familia siempre se ha respirado naturaleza, siempre se ha respirado fotografía, siempre, entonces pues al final, quieras que no, pues al final me ha recabado en mí esta afición, ¿no? Y eso, y hoy en día pues estoy intentando dedicarme a ello, es algo complicado, pero bueno, le pongo muchísimas ganas, le pongo mucha pasión y entonces, bueno, pues hay que, con esfuerzo y tal, yo creo que todo sale para adelante. Es lo que te iba a preguntar, porque para ti, o sea, la fotografía y la naturaleza han ido de la mano desde un primer momento, ¿no? Porque eres un fotógrafo, evidentemente, todos te conocemos y fotografía de naturaleza en muchos distintos aspectos, ¿no? En flora, fauna, vida salvaje, aves, mamíferos, bueno, todo lo que tiene que ver con naturaleza, pero desde un primer momento, tanto decías tu padre como tu abuelo, te inyectaron, ¿no? Ambas cosas, la fotografía y el medio natural, ¿no? Porque tú además, académicamente, tienes formación de este asunto, ¿no? Claro, yo sí que empecé en un primerísimo momento, hacía un poco fotos de todo, porque realmente, al final, cuando tú te metes en la fotografía, no sabes exactamente qué estilo te gusta. Entonces, yo en aquel inicio inicial, hacía incluso fotos a la familia y tal, pero, bueno, yo vi que aquello no era lo mío y que a mí lo que realmente me gustaba era el campo, con lo cual, al final, va todo de la mano. No puedes hacer fotografía de naturaleza si no te gusta el campo, ¿no? Y por eso, yo me considero fotógrafo de naturaleza, me gustan todos los palos de la fotografía de naturaleza, aves, insectos, mamíferos, reptiles, la flora no me gusta tanto, pero, bueno, alguna fotillo también ha caído. Y luego, lo que me decías, formación también tengo, estuve, tengo tres ciclos superiores, cada uno un poco de su madre, ¿no? Pero, realmente, el que más me ha servido o el que más me ha gustado realizar, bueno, el de gestión forestal también, que hice uno de gestión forestal, pero luego el de iluminación, captación y tratamiento de imagen, pues, al final, conocí a chavales de mi edad que les gustaba la fotografía, no de naturaleza, pero eso también te ayuda, ¿no?, a absorber otras nociones, otros conocimientos de otras técnicas de fotografía totalmente diferentes que, bueno, pues, que al final luego también se pueden incluso llegar a aplicar a la fotografía de naturaleza, ¿no? Entonces, al final, ese ciclo me marcó mucho, me gustó mucho y, nada, y también fue un poco lo que me animó, sobre todo, a intentar dedicarme a esto. No, sí, de hecho, tú has evolucionado desde un principio fotografía como más documental, ¿no?, como más representar, pues, la naturaleza, la vida salvaje como tal, pero luego has evolucionado mucho, quizá también por esas influencias, ¿no?, de la fotografía como medio de expresión para volverte a un fotógrafo mucho más creativo y buscas otros ángulos, otros puntos de vista, otro modo de representar la naturaleza, ¿no? Claro, y lo... Ah, perdón, Aline. No, 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 no. Dispara, dispara, dispara. Disparo, disparo. Venga, sí, realmente, o sea, al final, sí, hoy en día sigo haciendo ese tipo de fotografía no documental, pero es cierto que al final te termina como, entre comillas, aburriendo, ¿no?, porque no puedes avanzar a hacer otra fotografía diferente, siempre es el mismo concepto de imagen, ¿no? Entonces, el intentar ser un poco más creativo, un poco más abierto, pues, eso te ayuda. Y hoy en día las redes sociales y todas las plataformas online como de inmediatez ayudan mucho porque a diario consumes tal cantidad de imágenes, tal cantidad de información, que eso también te ayuda. Parece mentira, pero ayuda. Sí, señor. Bueno, pues, Goits, hoy vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca antes. De hecho, va a ser un... Es una manera de... Para que los que nos están viendo, pues, te conozcan un poco mejor y para que te conozcan un poco más y para que conozcan un poco tu manera de trabajar y tu manera de fotografiar. Entonces, y para que todo el mundo lo sepa, hemos preparado una sesión en la que Goits no ha participado en la preparación. También tengo que decir que a Goits le hemos tomado prestadas una serie de imágenes. Las imágenes que van a salir en pantalla, él no sabe cuáles son. No es la mejor calidad porque son capturas de pantalla de su perfil de Instagram y esto va a consistir en lo siguiente. La fórmula se llama pechacucha. Pechacucha es un término japonés que viene a significar algo así como conversación, chachara, cuchicheo, compartir, hablar de, ¿no? Y es un formato en el que, bueno, lo que se busca, pensado en presentaciones de negocios y todo ese tipo de cosas es presentar 20 diapositivas, 20 segundos cada diapositiva y los ponentes también buscan, persiguen, buscar un poco de ansiedad en el ponente porque de hecho Goits no sabe qué fotografía. Con lo que me rollo va a ser de hablar solo 20 segundos por cada foto, pero bueno. La única ventaja que tiene Goits ahora mismo es que él sabe que las fotos son suyas, no tiene que comentar fotos de nadie. Efectivamente. Y de lo que se trata es de que nos cuente durante 20 segundos, cuando aparezca la fotografía, pues que nos cuente lo que le recuerda, o cómo la hizo, o dónde la hizo, o lo que le inspira, o por qué la hizo, ese tipo de cosas. Y es un formato muy divertido, muy rápido y es un formato que, bueno, distinto, por hacer algo distinto. Entonces son 20 imágenes, 20 segundos cada imagen. Así que no sé, Goits, ¿estás listo? Estamos ready, estamos ready. Venga, dale, dispara. Madre mía, qué nervios. Bueno, pues este es un viaje muy interesante que hicimos en 2019 a Kenia con tres amigos y la verdad que lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia brutal el estar ahí en el Masai Mara, en Nakuru, en Samburu, disfrutando de la fauna africana. Fue espectacular. Hicimos, bueno, pues esta imagen en la que un mono verbet amamantaba a su cría y nada, brutal. Padre mía, tengo que ir desbocado. Esto es una araña saltarina totalmente diferente a la fotografía anterior. Está hecha muy cerca de mi casa, en casa de mis primos. En la casa de campo tienen unos setos y en los setos suelen estar estas arañas saltarinas. Y son realmente pequeñas y con el macro y con los tubos de extensión puedo hacer este primerísimo plano de estas saltarinas que son tan interesantes. Hostia, esto es de este año, es un viaje a la Salty, un viaje que organizamos todos los años y allí, bueno, pues es una pasada, es mi animal preferible, el frelecillo. Y todos los ejemplares estaban aterrizando en una misma zona, en el borde de un acantilado y pues simplemente utilicé el ProCapture porque yo sabía que en algún momento este bicho se iba a posar allí con ese manto de flores. Así que es realmente interesante, es una isla realmente espectacular. Esto es una fotografía realizada en la cascada más alta de España, es el Salto del Nervión. Y es un sitio donde aquel día todos los buitres estaban pasando muy lejos, estaban pasando a mucha distancia, con lo cual yo al final tenía que buscar la forma de poder sacar algo interesante. Entonces con una doble exposición y dos claves bajas pude hacer por un lado el buitre, por otro lado el árbol y al final con la doble exposición se juntan en cámara. Bueno, esto se trata de una cata bacteriana, es otro tipo de fotografía que me gusta mucho realizar, es una fotografía abstracta, es un charco de agua que el agua se ha quedado estancada y las bacterias poco a poco empiezan a proliferar y utilizando el reflejo del cielo con el agua pues se ven estos colores que tan solo son vistos cuando fotografiamos con una ligera inclinación. Esto es otra fotografía así con una técnica un poco diferente, hablábamos antes del ProCapture, ahora hablamos del Light Composite y el Light Composite puede parecer que solo es un modo que sirve para hacer fotografía nocturna pero nos sirve también para hacer fotos de día y jugar con las estelas de las aves que son de color blanco y que proporcionan mucha luz, un contraste diferente al que tiene el paisaje en sí. ¡Madre mía! Bueno, pasamos a otro tipo de fotografía, en este caso una víbora de seoane con uno de los patrones más espectaculares que he visto que es el patrón bilineata y está fotografiada en picos de Europa y bueno pues ahí es una especie que se ha adaptado muy bien, tiene tonalidades muy oscuras para captar mejor la radiación solar y bueno pues es un animal que es espectacular que con el 60 macro pues podemos fotografiar muy muy de cerca y con mucho detalle. Esto está fotografiando la ciudad de Burgos en una cascada urbana que hay, muchas veces fotografiando en entornos urbanos es muy interesante porque al final nos permite trabajar con fauna desconfiada mucho más cerca porque la fauna está acostumbrada a la gente y entonces esta garza está todos los días en esa cascada pescando y con una larga exposición los filtros en el de la cámara pues puede capturar esta imagen utilizando un balance blanco lo más frío posible. Esta foto es de hace muchísimos años, en aquel entonces llevaba un montón de tiempo el equipo macro abandonado y bueno pues poco a poco lo retomé y una de las primeras salidas de macro que hice fue para fotografiar insectos y bueno pues me encontré esta mariposa y bueno pues no hay mucho más que contar porque hace muchísimos años que la hice. Esto es del viaje a los Alpes que organizamos todos los años, es un rebeco, es una zona donde hay muchos esquiadores entonces la fauna al final está acostumbrada a ver a todos los esquiadores allí entonces son animales que están muy acostumbrados y cuando hay nevadas tan grandes como este año que había una profundidad de la leche en la nieve pues todos estos animales bajan al borde de la carretera y desde la carretera podemos tomar imágenes tan limpias como esta sobreexponiendo un poco y consiguiendo que la nieve se queme. En este caso esto es para mí uno de los rincones más increíbles de la península, es el Parque Nacional de Ordes en Monteperdido en otoño se pone espectacular, parece que el bosque arde de color y el contraste que hay entre los pinos verdes con los árboles de hoja caduca con tonos ocres, anaranjados, amarillentos es increíble y bueno pues el agua sedosa con una larga exposición pues queda increíble. Esto es un en Burgos, estuve viendo durante un año en Burgos y a base de buscar, buscar, buscar la pulsa penata es un animal que es dificilísimo de ver, es un animal muy muy pequeño y que al final hay que prestar mucha atención para encontrarlo porque tan solo a veces se mueven un poco y es cuando la podemos detectar y con un objetivo macro pues puedo hacer una foto un poco más limpia sacándolo un poco de ese entorno enmarañado. Esto lo hice este año durante la prueba del 90 milímetros macro en la costa Cantábrica en un acuario de vida como yo los llamo, que es el lugar de la res intermareal donde está influenciado por las marías y donde cuando baja la maría se quedan charcos de vida o acuarios de vida al descubierto y bueno pues podemos acercarnos a animales del mundo subacuático y bueno pues hacer fotos como esa. Los abejarucos para mí son de los animales más increíbles, ahora todavía están aquí, están a punto ya de marcharse para África, todas las primaveras llegan y crían en los taludes de tierra y en esos taludes hacen agujeros muy pequeños donde se meten y bueno pues colocando un posadero y trabajando con el mayor respeto posible pues podemos hacer imágenes como esta. Esto está hecho al lado de mi casa en el terreno de una amiga, me dejó hace ya unos cuantos años un cachito de su terreno para montar un comedero y bueno pues todos los años pongo pipas, pongo cahuetes, manteca de cerdo y al final todas las aves forestales vienen, es la mejor forma de poder fotografiar aves forestales ya que son aves muy tímidas y no habría forma de fotografiar aves de otra manera, así que bueno pues poniendo un poco de comida y escondiéndonos podemos fotografiar especies tan interesantes como el pico gordo. Irlanda, la mayor colonia de alcatraces del sur de Irlanda es una pasada y por lo menos hay, no sé decir la cantidad exacta pero unos 20.000 alcatraces y bueno pues es una pasada poder trabajar con ellos a distancias realmente cortas, jugar con tonalidades azules que contrastan muy bien contra ese amarillo en todo el cuello, buscar esos momentos de acción, esos momentos de pareja entre dos ejemplares, una pasada. Esto fue en el muladar de Mecerreyes en Burgos, es un lugar donde no se sabe qué día exactamente pero hacen aporte de comida, yo estaba en Burgos, acababa de caer una nevada tremenda y dije tengo que ir a hacer fotos, busqué primero corzos, no hubo suerte, me fui hasta el muladar y tuve la gran suerte de que aquí ya estaban aportando cerdos muertos y bueno pues fue un espectáculo ver a los buitres en la nieve y ese era uno de los primeros alimoches en llegar a España. En los Alpes, los zorros, lo mismo que con el caso del revéco anterior, es un animal que en la península son bastante desconfiados, hay excepciones, pero allí en los Alpes están muy acostumbrados y sobre todo durante el invierno que tienen mucha necesidad de alimento, pues están acostumbrados a acercarse a la gente y bueno pues pueden hacer imágenes tan limpias como esta sobre ese ambiente nevado, el mejor pelaje de los zorros, una pasada. En el caso de los insectos, para mí una de las joyas de la península ibérica es la papilio macaón, es una especie que es relativamente abundante, pero es una pasada el diseño que tiene y además en este caso busqué fotografiarla a ella, pero también con la planta de la que se alimenta, que tiene un colorido espectacular y bueno pues el contraste ese con esa clave alta, ese fondo artificial, buscándolas a primera hora de la mañana para que no vuelen. En este caso yo creo que es mi familia de aves preferidas, es con las que más tiempo trabajo aquí en la costa cantábrica, llegan en los pases migratorios, tanto abril, mayo como septiembre, octubre, y es el momento en el que estas aves necesitan descansar en las playas, es importante dejarles su espacio para que descansen, ya que las playas no simplemente son un área recreativa, sino también son hogar y lugar donde todas estas aves necesitan alimentarse y pasar un tiempo para poder poner fuerzas y realizar sus largos viajes migratorios. Madre mía, estoy agotado, estoy agotado y solo han sido, ¿cuántos minutos? ¿3 minutos por lo menos? 6, sí, son unos 6 minutos o una cosa así, pero voy muy bien, sí es verdad, es complicado, yo entiendo que es complicado porque además de cada foto tienes mucho que contar, pero mira hay una cosa de la que me siento bien porque había decidido dejar las limícolas como la última, porque sí que sabía o intuía o por lo que te conozco, es una de tus especies favoritas y no es la especie favorita y con la que más has convivido y la he dejado para el final porque sabía que te ibas a enrollar más. Sí, sí, la verdad que es que no sabía por dónde tirarme, en mi cabeza hay como muchas ideas y se me van ajuntando todas y finalmente... Podrías estar hablando de chorritejos y de charranes, podrías estar hablando 3 días. Sí, pues hay para dar una charla entera, o sea que de una hora, así que imagínate. Sí, señor. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Está divertido, ¿verdad? Está bien. Está guay, está guay, pero si hay que ir a... Claro, es 20-20, quizá a lo mejor, no sé, 20-30, que un poquito más de tiempo por un poco y tal, pero bueno, lo que queríamos y lo que pretendíamos era pasar un ratito rápido, agradable, hablar de fotografía, hablar de, pues eso, de nuestra pasión y que... Y también es una prueba, ¿eh? Para vosotros, para ti, el que... No has fallado ni una, ¿eh? No has dudado de ninguna, todas, todas, todas. A ver, al final es muy difícil dudar, al final son fotos que has hecho tú, es muy complicado, hombre, que siempre pueda haber un caso. Sí que es cierto que ha habido una, la de la mariposa esa, me he quedado un pelín en blanco una de ellas, porque es que es una foto hace muchísimos años. Pues si no me equivoco, es la primera foto que tienes en FEN, en tu feed de Instagram, ¿eh? Sí, sí, probablemente. Y ya te digo, es una foto con la que sí que me quedo un poco parado. Ahora sí que me acuerdo cuándo la hice, pero es cierto que, ostras, que es que hay fotos que a veces casi ni te acuerdas de que tienes, ¿no? Claro. Muy bien, pues, Egoitz, un placer. La verdad es que de esto se trataba. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía y se trataba de que, pues eso, de compartirlo con todos los que nos están viendo, con todos los usuarios, con todos los aficionados a la fotografía y de la mano de alguien como tú que vive tan, pues tan de lleno y tan apasionadamente la fotografía. Así es que yo, por mi parte, nada más, agradecerte que te hayas prestado a jugar con nosotros, como siempre. Nada, siempre es un placer, Tito. Y nada, dejo que te despidas. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Es un placer. Espero que hoy, aparte de ver los directos, salgáis al campo, hagáis fotografía de naturaleza y disfrutéis de nuestra mayor pasión, que es el mundo natural, los animales y la naturaleza en general. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Se doy un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Chao. Chao.